¿Cuáles son las tres atribuciones de los parlamentarios? Cuando yo estaba, se hicieron dos proyectos de ley, que te los saco como ejemplo, la capital de la Marraqueta, ¿imagínate eso? Por ley, la capital de la Marraqueta, un pueblito moruro, ¿qué tal es esa? ¿En qué aporta la capital de la Marraqueta en ley? Nada. Y otro, un tipo vino, un diputado, y planteó, y ya estaban a punto de aprobarlo, y me acuerdo que yo me lo he traído, no, por favor, si los científicos han determinado dónde estaba la Atlántida, ustedes por ley quieren decir que la Atlántida estaba en Oruro. ¿Qué tal? Entonces, eso te demuestra que no tenés la visión y tenés que llenar para presentar el día de mañana y decir, yo hice gestión. Es decir, más vale que presentes una ley que valga la pena, una ley de participación popular nueva, entre comillas estoy diciendo como ejemplo, una, ¿para qué presentar mil? Si una te puede cambiar la vida. Volviendo al tema, tres funciones tiene que ser un legislador, y eso por ejemplo la Corte o el Tribunal Electoral debería mandar a ver, su función de estos jóvenes es sobre eso, ¿ya? El Poder Legislativo a través de los mecanismos de recursos que pueda tener, tiene que buscar una forma de difundir cuál es la función del Poder Legislativo, cuál es su prerrogativa, para qué quiere que se involucre la gente, para qué sirve un diputado, para qué sirve un senador. ¿Cuáles son? ¿Legislar, fiscalizar y gestionar? Ok. ¿Qué vas a legislar en materia de justicia? ¿Cuál es tu propuesta? No, no, a él le vamos a preguntar otra. ¿Otra? Por favor intervense. ¿Por esas tres, cuáles son sus propuestas? Mira, en el tema de justicia, el solucionar el problema ahorita no es sobre la base de la cantalerita que nos quiere llevar al MAS con el tema del revocatorio de los... De los masistrados. No es que no es... Masistrado es eso, ¿ya? Yo le digo masistrado, es decir, ese es... El tema, por ejemplo, pasa para darle una solución a la gente de ahí. Yo soy abogado y yo sé cómo es. El abogado, ahorita no te lo contratan al abogado más inteligente, todos esos casotes grandes, donde están la gente involucrada en un millón de dólares, en avasallamiento de tierras, en pichicates, todo eso. Al que mejor negocia. Es al que mejor negocia. Al que va y tiene llegada a los jueces para pagarle al fiscal. Entonces, tenemos que buscar mecanismos de que los jueces y los fiscales sean elegidos de manera coherente. ¿Cómo se puede hacer eso? Algo que no se pueda volver. Meritocracia. ¿Dónde la pones la meritocracia? En la ley orgánica del Poder Judicial. En la ley orgánica del Poder Judicial. En la ley del Ministerio Público. ¿Se puede cambiar la forma de elegirlo? Pero antes a los jueces los elegían acá, los vocales. Mantener lo mismo, mantener el principio constitucional de la elección, pero le cambiar por mérito. Pero claro, es que eso es lo más rápido. Nada va a cambiar si los cambiamos a los magistrados. Eso es parte de una estructura, de una estructuración nueva de lo que es la justicia. Pero para que cambiemos ahorita a la gente que está ahí, que tiene que ir a comprarse un juez, a comprarse un fiscal. Los fallos se venden, los fallos se compran al mejor postor. Y eso es lamentable porque lo siente la gente de a pie. Inclusive para las personas que están yendo a pedir una asistencia familiar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Cambiar la ley orgánica del Poder Judicial para que se ponga, se pueda ver la posibilidad de elegir a los mejores jueces. Pero ya no por voto popular. No, no, no. Estoy hablando del sistema bajo. Hoy tenés que mantener el mismo sistema. Los vocales, a los vocales de corte, antes se los elegía en el Congreso. Y esto los elegía a los jueces. Y los elegían también a los notarios. Por ejemplo, su molestia del Poder Ejecutivo es que se le hayan parado esa ley del notariado donde ellos los iban a controlar. Exactamente. Y no era un notario que se quiere ir a poner, a certificar que el gobierno central o las instituciones del Estado están haciendo una barbaridad jurídica. Entonces, para darle solución a la gente en el tema justicia y yendo a la respuesta, se tiene que reformar la ley orgánica del Ministerio Público, la ley del órgano del Tribunal de Justicia. Se tienen que modificar algunas cosas de la policía. Se tienen que mejorar los sueldos. Es una miseria lo que gana. Un oficial, un ejemplo, para meter una demanda de divorcio, usted la mete, la generan la notificación ahí y usted tiene que ganar 45 días, en el peor de los casos, para que esa central de diligencia vaya a notificar. Es una barbaridad esa central de notificaciones. Y si es más de cuatro cuadras, ya tiene que pagarle cosas al oficial de diligencia. La solución de la justicia, y con esto termino, pasa porque en este momento hay una estructuración grande de la justicia donde hay que cambiarle la idea. Si es que hay que hacer una forma de cambiar la constitución, no en este momento cuando el MAS puede utilizar la apertura de la constitución para otra cosa. Pero en el tema, para que le llegue ya a la gente que siente y que sufre la justicia, hay que cambiar la ley del Ministerio Público, la forma de elegirlo a estas personas, que sean por meritocracia, mejorarles su sueldo, mejorar el sueldo a los policías, mejorar todo ese ambiente, plata que se gaste en otro lado, hay que destinar a este tipo de cosas. Ramiro, ¿hay que abrirla o no hay que abrirla a la constitución? Nosotros consideramos que no. En este momento es muy peligroso lo que decía Pablo, abrir la constitución, porque se puede dar lugar a muchos más abusos. La reelección es indefinida que está pretendiendo el MAS, pasa por la destitución de estas dos magistradas del Tribunal Constitucional. Los tres con Cusi. A los tres ya con Cusi. Pero no se trata de que la constitución sea pésima, sea mala. Lo que pasa es que este gobierno la vulnera y la pisotea cuando le da la gana. Y aquí nadie más le dice nada, ni el Tribunal Constitucional, ni la Asamblea, absolutamente nadie. Hay que darle vigencia plena a la constitución para que le pueda llegar a la población. Yo quiero diferir un poquito en el tema este de la justicia. Es muy grande este tema, no vamos a cambiar la ley orgánica, no sé qué, no sé qué. Es lejos. La gente no lo entiende. Nosotros creemos que hay que crear una comisión de justicia con notables, con juristas notables. Lo que usted decía, Carlos, no tenemos que seguir la misma metodología de elegir a los jueces. Tenemos que seguir. Pero para eso lo que tenemos que hacer es que la selección de jueces tenga un método que permita a los mejores, por esa meritocracia, ser los candidatos. No se trata de que vamos a esperar tener mayoría en el Congreso para cambiar todas las leyes, para hacer posible una mejor manera. Elías dice que la mejor manera de que no suceda nada es formar una comisión. Sí, nosotros decimos la comisión de justicia y para ir en lo concreto, una comisión de justicia con notables que haga una auditoría a los principales procesos para diferenciar qué. Los procesos que son estrictamente políticos y de persecución y los que están como políticos y que son de corrupción. Fíjense cómo viene la mano. Han visto, están sacando a los jueces ciudadanos por un decreto. Están sacando a los jueces ciudadanos por un decreto. Eliminándolos. Y ese era, eliminándolos. Y esa era una conquista del sistema judicial, pero tremendamente positiva. Mire, pues le digo, es que ayer me preguntaba cuál es la solución, cuál es la propuesta. Hay dos formas. Es decir, el tema de los notables no funciona. Es decir, no le inmiscuyamos las manos con personas ajenas, desintitucionalizando el país. ¿Dónde está? La misma constitución dice, el que legisla, porque yo le voy a dar mi voto a usted, usted en el Parlamento tiene que ir a buscarme solución. Tiene que asumir. El legislativo, el legislativo, lo va a poner al ratón a cuidar el queso. No, no, no. No, no vamos a solucionar con gente que está dentro del pueblo. Nosotros lo vamos a cambiar, pues. Yo tengo la idea que usted y yo estemos ahí adentro. Estamos hablando para la legislatura que viene después de octubre, no para la de ahora. Si yo estoy ahí, voy a plantear mi problema, pero no hacemos nada. Si no está de adorno el legislativo, el legislativo es el que tiene que sacar. Todas las leyes, porque ahí confluyen todas las personas que vamos a ir. Usted va a ir, yo voy a ir y voy a ser parte de esa solución planteando problemas. Planteando soluciones al nivel estructural grande, al nivel macro y al nivel micro. Ahora yo le quiero preguntar, porque Pablo... El nivel grande no le entiende la gente, no le soluciona la vida a la gente. Solucionémosle las dos formas, ¿ya? Solucionémosle el tema grande, donde le digo, eso lo tiene que hacer el Congreso, sea como sea. Ese es el lugar. Pero el otro tema donde se puede cambiar es con propuestas y decirles, señores, aquí está. Y si queremos involucrar también a asambleas legislativas departamentales para hacer... Estoy hablando de memoria. Donde se ha elegido a los vocales a terna propuesta de una asamblea legislativa departamental que no hace nada. Es decir, ¿podríamos darle también oficio por lo que hagan algo? Dale la palabra a Magui. Aprovechando que Pablo ha tenido ya una experiencia en el Parlamento. Es que suena siempre muy bonito lo que uno escucha durante las campañas. Y yo le quiero preguntar, ¿por qué eso no es posible en una legislatura? ¿Por qué no ha sido posible? Concertar en función a leyes y lograr que unas propuestas de ley avancen, a no ser que sean, por supuesto, las del oficialismo. El problema es que... Y solo como... Perdón para completar. Yo creo que lo que falta mucho y lo que uno ve es el divorcio del legislador con sus electores o con la ciudadanía. Ya que no hay posibilidades de quebrar o de romper el poder mayoritario que hay en una bancada oficialista, esta o la que fuere, deberían de respaldarse con movilizaciones ciudadanas que apoyen, que respalden. No existe eso. Yo creo que las movilizaciones no funcionan. ¿Por qué? Porque uno delega el voto, delega la representación a esa persona que va a ir. No hace falta tener una gran cantidad de votos para hacerse escuchar. Yo era diputado solito. No estábamos en desventaja también. Y me hacía escuchar. Ahora, ¿cuál es lo que le decía hace rato? Necesitamos de que el Estado a nivel macro involucre a su gente para que pueda participar. Le voy a dar un ejemplo. La iniciativa legislativa ciudadana es un derecho que está consagrado en la Constitución. Pero aquí, en Santa Cruz, de donde supuestamente sale la autonomía para que todo el mundo participe en política, la primera ley que se aprueba aquí en la Asamblea Legislativa Departamental es un poco violatorio de la Constitución. Iniciativa legislativa ciudadana que usted tiene que ir a conseguirse de firma. Y la Constitución no lo hace, no lo pide, no lo exige. Y yo, en su momento, como no tenía representación, se lo planteé al defensor del pueblo que vaya con eso y me represente a mí para que le diga, lo que han aprobado usted está mal. Y no lo han hecho. Entonces, falta de que la gente se involucre para que sepa cómo sus representantes puedan tener una propuesta. Ir a buscarlo a un lugar para decirle, este es mi representante. Ok, Pablo. Para que pueda llegar a mi voz. Les pregunto, vamos a ir al corte, pero les pregunto. Proyectos regionales. Mutum, Rosita, la ampliación, tres les voy a poner. Y la ampliación de la famosa frontera agrícola. Frontera agrícola. Ok, vámonos al corte y ahorita volvemos.